Hola, humano. Me llamo West Highland White Terrier, pero tú puedes llamarme Westie. Soy una raza de perro pequeña originaria de Escocia. Tengo un hermoso pelaje blanco y duro. Mis orejitas son erguidas y mi colita siempre está en alto, porque soy muy alegre y juguetón. Los Westies somos perros muy valientes, amigables y llenos de energía. Tenemos una pernalidad vivaz y juguetona. Por esta razón, somos excelentes compañeros para personas activas y familias. Soy muy inteligente y entrenable, aunque la verdad suelo ser muy terco, pues recuerda que soy un terrier. Amo salir al parque, aventuras en la naturaleza y explorar cada espacio que me encuentro, ya que soy compacto y muy curioso. Me adapto bien a la ciudad, pero debes llevarme a hacer ejercicio y mucha estimulación mental. Soy muy sociable con otros animalitos y como todo perrito de barrio, requiero también mucho retorno.